Bueno, le agradecemos por atendernos al subcomisario Martín Prost. Queremos conocer qué es lo que pasó en este lugar. Buenas tardes. Valeria, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, en este lugar se está trabajando y está esperando a personal de accidentología vial por un siniestro vial grave entre un conductor de una zanela, un joven de 20 años, y un auto Nissan, una señora de 60 años, ambos Crespenses. Bien. Tenemos entendido que la persona estaba bastante complicada de salud, ¿puede ser? Bueno, el conductor de la motocicleta tenía lesiones, en principio tiene lesiones graves, tiene lesiones en una fractura en una de las costillas, de los intercostados, y la otra señora estaba con algunos rajuños debido a que al impacto se accionó el sistema de airwark, pero bueno, por el momento no te puedo dar algún tipo de pronóstico si es de gravedad la lesión que tiene la señora. Bueno, esta colisión, en principio, según los testimonios que se están tomando aquí en el lugar, debido a que, bueno, a la siniestralidad y a las evidencias del lugar de los hechos, aparentemente el conductor de la motocicleta venía por calle 9 de Julio, y la conductora del automóvil venía por calle de San Luis. Aparentemente la señora frena para pasar el Badén y el de la moto, por razones que se tratan de establecer, colisión en el lateral izquierdo del vehículo. Bueno, esperamos que se puedan recuperar ambos de las lesiones sufridas. Ojalá que sí, ojalá que no sean lesiones demasiado de gravedad, ¿no? Bueno, aprovechamos para preguntarle si hubo algún otro hecho en la ciudad. Bueno, hoy no se ha tomado intervención en ningún hecho delictivo, pero sí durante el fin de semana que estuvo a cargo el jefe de comisaría, el licenciado comisario principal, Daniel Roldán. El día sábado hubo una persecución aquí en la ciudad de Crespo, que es poco, prácticamente no sucede en esa clase de eventos, donde un ciudadano crespense de 34 años ya con antecedentes, por distintos hechos delictuales, inclusive días atrás había sido aprendido en la comisaría por resistencia, lesiones y amenazas a este personal policial, por razones que se tratan de establecer. Bueno, cometió un hecho delictivo, sustrajo un vehículo en la aldea San Juan, y de allí se inició una persecución por parte del jefe de comisaría con personal subalterno de esta comisaría. ¿En qué condiciones roba el vehículo? ¿Justo pasaba, le vio la llave expuesta, fue a modo de robo, de asalto, digo? Bueno, los pormenores quizás del hecho de cómo se dieron y demás están en conocimiento de la unidad fiscal, del doctor Wasinger, pero por eso yo no te puedo dar detalles de cómo aconteció el hecho, ya que son pruebas que están pura y exclusivamente manejadas por el personal de fiscalía, que está con la investigación penal preparatoria. Sí te puedo decir que el masculino fue aprendido en la escalinata de la parroquia del Rosario y a este momento está siendo indagado por el fiscal en la unidad de alcaldía de tribunales. Esta persona que tiene ya hechos reiterados y que, bueno, corre siempre riesgo su situación de salud, porque sabemos que tiene otro tipo de problemas también, y como para terceros, ¿no podría recibir algún tipo de ayuda, tratamiento o algo así? Bueno, cuando estas personas son aprendidas en Florencia... Le había pegado a un oficial, ¿no? Así es, le pegó a un oficial y también a mi persona, hace un par de meses atrás. Más allá de eso, que esto es parte de la investigación penal preparatoria de este que se está llevando a cabo en contra de este masculino, cuando la unidad fiscal le toma entrevista, también lo hace ver por un médico forense y si es necesario, lo envía a algún tipo de interdisciplinario, ¿no? Para determinar si tiene algún tipo de patología o no. Ya depende de la unidad fiscal que intervenga, del profesional, de la fiscalía, si considera o no los profesionales, obviamente, ¿no? Con jugado de garantía, si tiene algún tipo de patología de índole psicológica, ¿no? A eso hacíamos referencia. Bien. ¿Quiere agregar algo más al respecto? Bueno, este fin de semana que estuvo a cargo el jefe de comisaría, también se llevaron a cabo las elecciones generales, aparentemente, y gracias a Dios, todo sin novedad, por lo menos lo que nosotros tomamos en conocimiento, y hubo 111 constancias de no voto por parte de los ciudadanos del CREP. En los mayores de los casos, ¿cuál sería la causa? En los mayores de los casos, era por cuestiones de que vivían por más de 500 kilómetros. En la zona estaban justo de paseo, algunos son camioneros y demás, y venían y radicaban la constancia para presentar antes de la Junta Electoral. ¿Queda algún otro dato? Nada más. Ah, sí, aprovechemos de decir el nuevo vehículo. Así es, bueno, en esta dependencia policial por parte de la comisión, amigos de la comisaría, ABAC, se adquirió una nueva unidad, una Renault Kangoo, que en este momento está siendo ploteada por parte de ese personal, ¿no? En una empresa de aquí cerca, no más. Bueno, cuando así lo estime pertinente, y ya con las autorizaciones pertinentes por parte de los superiores, se va a poner en función. ¡Gracias! Gracias.